¡Hola a todos! Soy Maite de Miva, manualidades y bellasartes.es, vuestra tienda de manualidades y bellasartes online en España, con envíos 24 horas en España y Portugal. Y hoy vamos a hacer un nuevo tutorial, haul, unboxing, ¿qué haremos hoy? Espero que os guste y me deis un like, que es gratis, que os suscribáis, que también es gratis, que compartáis con vuestros amigos en vuestras redes sociales para ayudarme a seguir creciendo y haciendo tutoriales. Y si hacéis el tutorial, me encantaría verlo, así es que me podéis etiquetar en vuestras redes sociales como Miva Online. Bueno, ya no me enrollo más y vamos a empezar. Hoy voy a hacer un test, vamos a probar una técnica de imitación cuero sobre distintos materiales. Voy a utilizar algunos apliques de estos que hemos hecho en el canal. Os cuento que la pasta que más me gusta de las que he utilizado para hacer apliques con moldes de esta profundidad es la polvera cerámica de estampería Extra Light, la efecto piedra. También lo voy a probar en madera y en papel, a ver qué sale. Hemos hecho un trabajo de imitación cuero en el canal hace poco en el que hacía este Midori. Hoy voy a cambiar completamente los productos que voy a utilizar. Voy a empezar utilizando gesso negro, en este caso de Americana Decor Premium. Podríamos utilizar pintura negra, pero voy a utilizar gesso mejor. Vosotros podéis hacer la prueba con los materiales que mejor os parezcan. Yo voy a probar con estos y os cuento lo que ha ocurrido con estos materiales. No puedo saber lo que ocurriría con otros materiales porque todo esto es siempre cuestión de ir probando. A veces se obtienen fail y no lo publico y a veces se obtienen resultados muy interesantes. Bueno, vamos a ver cuál es el caso hoy. Vamos a poner el gesso negro sobre todas las piezas, de manera que no nos quede nada de superficie blanca, ni de superficie de madera o de papel. Vamos a taparlo todo completamente. El gesso es un producto al agua y por tanto lavaré los pinceles con agua y jabón. Os dejo el link a todos los materiales que utilizo en nuestra tienda online y si queréis ver más trabajos, por ejemplo, con el gesso o más trabajos con la pasta que os comento o más trabajos con esas piezas, pues solo tenéis que ir a la ficha de los productos. Porque todos los vídeos los inserto siempre en las fichas de los productos y casi es más fácil ahí que en YouTube. Bueno, no, podéis usar el buscador del canal y la página del canal, pinchando en mi nombre debajo del vídeo. Ponéis lo que queréis buscar en la lupa y vais a encontrar tutoriales dentro del canal o si buscáis en YouTube poniendo MYBA en la búsqueda, vais a encontrar tutoriales míos. Bueno, me estoy poniendo perdida, vamos a poner la capa de gesso negro y creo que cubre bastante más que otro material, una pátina negra que usé en el tutorial del Midori. Así es que como creo que el objetivo en esta etapa es que cubra lo máximo posible, creo que el gesso es una buena opción. Vamos a poner el gesso en todas las piezas y os cuento que estoy haciendo los vídeos en el canal ahora más por tips que por trabajos completos paso a paso, porque así los vídeos son más cortos y cada uno veis realmente lo que más os interesa aprender en cada momento. De todas maneras, también estoy haciendo trabajos paso a paso completos, pero menos cantidad. Bueno, pues pongo el gesso negro en todas las piezas, lo dejo secar y luego os lo enseño. Una vez seco el gesso negro voy a aplicar una pintura de DecoArt americana, el acrílico normal en color chocolate oscuro que es el número 65. Es uno de los colores que más se utiliza. Voy a aplicarlo a pincel seco, que quiere decir que voy a mojar una brocha de pelo duro como esta de stencil y la voy a limpiar mucho. La voy a limpiar de manera que prácticamente esté seco. Y voy a darle encima de las piezas. Las otras piezas me las guardo para hacer otra técnica con ellas, las otras a las que les he puesto el gesso negro. Así, con paciencia, si veo que ya no mancha nada, pues vuelvo a mojar. Este papel, como tiene textura rugosa, también me coge la textura muy bien con la técnica del pincel seco. Podemos darle con un poquito más de cantidad de pintura también, si queremos un efecto marrón más intenso. Pero siempre intentando no cubrir las partes que están hacia abajo. Cuando tenemos el color deseado, lo dejamos secar antes de darle la siguiente pátina. Una vez secas mis tres piezas, así es como me han quedado, fijaos la textura de este papel, que es una textura así como la anulada, porque es un papel artesanal, lo bien que queda al hacer la imitación cuero. Necesitamos que las figuras sean con textura para poder hacer bien este trabajo. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es aplicarle una pátina con DecoArt Metallics Lustre en color Ice Espresso. La voy a aplicar con el dedo para marcar los relieves. Y realmente no sé si es un efecto como muy imitación cuero o no, pero sí que sé que me gusta mucho cómo queda. Esta es una de las pátinas metalizadas que más uso en el canal y como veis da un resultado estupendo. Vamos a aplicarlo ahora en el papel para darle más textura. No hace falta que sea uniforme, sino así simplemente por unos lados más que por otros. Y ahora vamos a la rueda, al engranaje. Lo que pasa es que el engranaje no tiene mucha textura. Podríamos haberle puesto una pasta de relieve antes de hacer esta técnica. Pero bueno, aún así veis que queda bastante bien. Así nos queda este engranaje que podemos utilizar en combinación con papel artesanal con esta técnica y con apliques en yeso o polvere cerámica. Vamos a compararlo con el otro tutorial que hice con otra técnica diferente con otros productos. Y aquí veis que queda parecido. Bueno, este es mucho más brillante el efecto metalizado. Este como lo he cogido en café con hielo queda menos brillante, pero veis que es el mismo tipo de terminación. Bueno, espero que os haya gustado este tutorial y antes de despedirme os voy a decir que ahora le tengo que poner un barniz cuando esté seco. Le voy a poner un barniz mate de americana de Coart. Si queréis, si lo preferís, podéis ponerle un barniz brillo. Una vez terminado, cuando se ha secado el barniz, así es como me ha quedado, la verdad es que me parece un efecto súper interesante. No sé si lo llamaríamos efecto cuero o no, pero está súper bonito para decorar cualquier trabajo de scrap, home deco o mix media. Espero que os haya gustado. Si es así que me deis un like, que compartáis con vuestros amigos en vuestras redes sociales para ayudarme a seguir creciendo y me dejéis por ahí un comentario. Nos vemos en el siguiente tutorial y os recuerdo que os dejo el link a los materiales que he utilizado en la tarjeta de la esquina, pantalla final, cajita de información y primer comentario. Muchas gracias y hasta luego.